Trabajadores de SIDOR Trabajadores de PDVSA Bueno, están empatados pues Ahora, trabajadores de Venezuela Saludos a los líderes, obreros, empresarios Trabajadores, empresarios, venezolanos, ministros, vicepresidentes Bueno, vamos a comenzar, creo que estamos en cadena nacional de radio y televisión Desde aquí, desde el complejo hidroeléctrico Caruachi Epa, Nicolás, ¿qué tal? Está Nicolás, Elías, Rafael, Francisco Rangel Aquí está el ministro Menéndez, aquí está Gil Barrio, presidente de la CBG Miren, íbamos a comenzar por aquí Por esta, por esta pizarra Pero yo lo que no estoy seguro, si ustedes ven A lo mejor allá no van a ver aquí Hay pantallas por ahí ¿Y este no es remache, este que está aquí? ¿Y qué hace remache aquí, pues? Ah, perdón, señor embajador de Venezuela en Argentina ¿Quién más está ahí de los embajadores? Maximilian también está aquí Ajá Y Chirino, embajadores venezolanos en Argentina, Brasil y en Uruguay Es decir, en Mercosur Mercado Común del Sur Somos del Mercosur Ahora Miren, muy breve, muy breve sobre el mapa que tenemos aquí Fíjense, me voy a poner por este lado ¿Ven? Aquí viene el río Orinoco Aquí viene el Orinoco ¿Lo ven allá? Correcto Aquí tenemos al norte del Orinoco Marcado por esta línea La reserva de petróleo más grande de este planeta Que se llama La Faja Petrolífera del Orinoco La reserva de petróleo más grande del mundo Que llegó la revolución y la recuperó Porque se la habían entregado los gobiernos de la Cuarta República A las transnacionales capitalistas Por eso yo siempre digo De todo lo que nosotros hemos hecho en estos años Lo más grande es haber reconquistado la independencia nacional Somos un país independiente Y la independencia nacional La independencia nacional, como siempre lo digo Hermanas y hermanos Compatriotas, no es un concepto abstracto No Es muy real, es muy concreto Es muy firme Muy objetivo Y se refleja Por ejemplo En el manejo del recurso Petrolero Recuperamos Esto lo estaban Lo habían privatizado La Faja del Orinoco Como también habían privatizado Buena parte De las grandes riquezas de Guayana Al sur del Orinoco Aquí donde estamos Y yo recuerdo que Miren Por más problemas que tenga Petróleos de Venezuela Que los hemos venido solucionando Sobre todo Y después del sabotaje petrolero El daño fue terrible Por más problemas Que tengan también Las empresas De Guayana Y tenemos que continuar solucionándolo De manera conjunta Los trabajadores de Guayana El gobierno revolucionario La gerencia de las empresas Tenemos que seguir solucionando Los problemas Pero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!